Seguimiento a futbolistas jóvenes de nuestro país en el fútbol del extranjero. Hoy les presentamos a Diego Parrado, jugolista nacido en Madrid, hijo de boliviano. Su fecha de nacimiento, el 28 de abril del 2003, juega como centrocampista ofensivo. Comenzó su carrera el 2008 en Rayo Vallecano. Luego, del 2014 al 2017, jugó en el equipo de Santa Ana. Y de 2017 a la fecha, juega en las categorías inferiores de Real Madrid. Primero, cadete B, cadete A, juvenil C, juvenil B y ahora en el equipo juvenil A. Donde vemos, marcó este día, domingo, dos goles en la goleada de 6 a 0 de este equipo del Real Madrid. Diego Parrado ya es tentado por las selecciones menores de España. Hay muy poca chance de que represente a Bolivia en el futuro. Pero todavía sigue siendo una buena posibilidad.